Ahí es mi sobrina Perla Marola, mi sobrina mía de mi propiedad, hija de mi hermano Sergio Vargas. Una hermosa voz que conocimos hace un tiempito con la lucha de Ana, con un tema espectacular, desgarrador, hermoso. Esa vez tuvieron tu papá y tú, fueron tu padre y tú al programa. Acercate un poquito. Hace un tiempito ya. Dime una cosa Marola, lo primero de todo, ¿te ha pesado llevar el nombre de Marola? No, no, eso no pesa. ¿Te identificaste con el nombre de Marola? Porque a veces los papás ponemos nombre y no pensamos en lo que los hijos van a sentir. En algún momento de mi vida, aquí en Santo Domingo siendo una niña, me relajaba mucho en el colegio con ese nombre. Cuando pasaban lista decían, ¿y ese nombre tan raro? Pero después me gustó muchísimo. Yo creo que mientras más raro, más auténtico, ¿no? Y yo no es que sea muy normal tampoco. Bueno, mi amor. Viniendo de donde vienes. Es imposible, es verdad. Viniendo de donde vienes. Dime, ¿cómo fue todo este proceso de formación de la Marola artista? Pues es un proceso que lleva tiempo. Es una decisión que uno toma en algún punto de la vida y a partir de ahí se va tomando con seriedad. Claro, siempre llevándome de consejos de mi padre, de gente que está en el ambiente de la música y tratando de hacerlo bien, que eso es lo importante. Pero te fuiste fuera del país a estudiar. Sí, me fui, sí. ¿Qué estudiaste? He estudiado música. Yo realmente estudié diplomacia y servicios internacionales aquí. Luego fui a estudiar música en Madrid. Porque eso era lo tuyo. Sí. Sí, es algo que no se puede negar. Te sale por los poros. ¿Cómo encontraste tu personalidad musical? Pues cantando la música que sentía. Porque para hacer la música tienes que sentirla, tienes que entenderla, tienes que respetarla. Entonces, a medida que fui tomando esa decisión y preparándome, pues fui encontrando música con la que me identificaba y con la cual podía expresarme. ¿Cómo fuiste descartando hasta llegar aquí? Lo que pasa es que mi papá siempre me enseñó buena música y tenerle respeto a la música y a artistas internacionales. O sea, sabía discernir qué estaba bien, qué estaba mal musicalmente. Y yo siempre he valorado y he respetado la música bien hecha. ¿Entiendes? La otra también la respeto, pero no hago ese tipo de música. Ok. Tú haces lo que tú consideras música bien hecha. Sí. Desde tu perspectiva. No, y desde una perspectiva, saliéndome también de lo que es nuestro país, sino algo que sea válido internacionalmente. Ok. Y de repente cantabas con tu papá cuando tú eras pequeña, te tocaba. ¿Con qué te amamantaban en tu casa? ¿Con qué tipo de música? Con merengue. ¿Y por qué no se compran toda la leche? Dime. Todas las latas de leche de mi vida salieron de la huira a la tambora y el acordeón. ¿Y en casa qué oías? En casa, pues, oía de todo, de todo. A mí me gustaba música de Estados Unidos, música latinoamericana. Pues, yo creo que cuando uno es músico, genuinamente, uno pasa por muchas etapas musicales. Ya pasa por el jazz, por el rock, por la balada, por todo tipo de música, en realidad. ¿Tocas algún instrumento? Toco un poco el saxofón, sí. Oiga. ¡Wow! Oiga eso. ¿Por qué el saxo? Porque es un instrumento melódico, como la voz, con el cual me identifico mucho. Me gustan mucho sus colores. Además, muy sensual. ¿Te parece? Y tu canto es muy sensual. Sí, sí. Sin ninguna duda. Mira, si hubo algo que a mí me impactó de tu visita al programa con tu papá, fue ese cuidado de tu padre, y lo dije en aquella oportunidad, ese cuidado de tu padre de caminar detrás de ti sin pisarte y caminar delante sin hacerte sombra. Wow, te dijiste eso mismo aquella vez. Era como aquel cuidado de, yo estoy aquí, pero que no se sienta que estoy aquí. Te favorece, te desfavorece el peso del nombre de papá, porque me parece, me ha parecido siempre muy injusto que ustedes sean comparados con sus padres, y lo digo por mis propias hijas, o sea, me parece injusto que se quiera hacer la comparación con una carrera de toda una vida, y entonces no me parece para nada equilibrado que quieran compararte con papá. Yo creo que los hijos de personas destacadas en la sociedad tenemos una responsabilidad un poco mayor que la gente que no lo tiene de esa manera, porque ya que nuestros padres han hecho un buen trabajo y son tan admirados y aprobados por la sociedad, nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Entonces sí he sentido una ligera presión en ese sentido, pero también qué honor, ¿verdad? Qué honor que me comparen con un artista de esa magnitud, porque yo lo considero independientemente de que sea mi padre un gran artista. Y si lo es. Y muy querido por todos nosotros. Claro que sí, claro que sí. O sea, si él es el negrito de Villa, ¿tú eres quién? La negrita. ¡Ay, qué bella! Pollo, a lo tuyo, vamos a ver un poquito de lo que hay. De lo que viene para Casa de Teatro el 4 y el 11 de mayo, en la zona colonial. Una mujer que al amor no se asoma, no merece llamarse mujer. Es cual flor que no esparce su aroma, como un leño que no sabe arder. Una mujer, la pasión tiene un mágico idioma que con beso se debe aprender, puesto que una mujer que no sabe querer no merece llamarse mujer, una mujer. Debe ser soñadora, coqueta y ardiente. Debe darse al amor con frenético ardor para ser una mujer. Que no quiera hacerlo, venía a coger la muchacha para cantarte de nada, ¿eh? Yo viví como en sombras dormidas. ¡Qué bella! Sin sentir la más leve emoción. Una vez me dijeron querida, y esa voz mi letardo quebró. Hoy yo quiero y me aferro a la vida. Hoy mi alma comienza a nacer. Puesto que una mujer, que no sabe querer, no merece llamarse mujer. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente. Debe darse al amor con frenético ardor para ser una mujer. Oh, 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 oh. Repito, a Dios serio que no nos coja la muchacha para llevarla a dar serenata, ¿eh? ¡Que no nos coja la muchacha para dar serenata! ¡Qué belleza, Dios mío! ¿Te acompañará tu papá en alguna canción? Puede que sí, es una sorpresa. Es una sorpresa. Vamos a ver qué pasa. Emilio, felicidades que acertada la decisión de producir este espectáculo de Marola esa impresión por parte de ustedes y a los lugares que visitamos me dice a mi que no estoy loco, para nada, no estoy loco yo conocía a Marola musicalmente, no sabía quien era como persona, le dije al pollo que fue quien me la presentó, escuche esta joven, yo quiero traerla a Santo Domingo porque vivimos con una crítica constante de lo que está pasando en la música en la República Dominicana y a pesar de Marola tener esa poca de edad mire el trabajo que hace, hermoso entonces la República Dominicana tiene cosas que aportar, nosotros no estamos vinculados a este tipo de negocios, pero frente a una propuesta así, las hemos asumido yo como que no estoy entendiendo, porque este tipo es abogado ¿qué hace este tipo metiéndose en el mundo? no estoy entendiendo o sea, no lo entiendo es una realidad, es una realidad y particularmente y domador, además domador de Leona, míralo ahí el que domó a Tamara es el domador de Tamara no, 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 no voy al boletín, vengo un momentito y ahora un boletín de la gran cadena comercial el Ministerio de Interior y Policía informó que queda prohibido el expendio de bebidas alcohólicas el Viernes Santo con motivo del feriado de Semana Santa además de anunciar que durante este asueto, los centros de expendios de bebidas alcohólicas deberán permanecer cerrados desde las 12 de la media noche del viernes hasta las 12 de la media noche del sábado santo el ministro de la institución José Ramón Fadul manifestó que esta disposición se ejecuta dentro del ámbito del decreto 308-06 escucharon un boletín de la gran cadena comercial estás escuchando solo para mujeres Bueno, yo decía es que me lleva a Patricia Pereira Marola me lleva a Patricia Pereira en esos finales de los 80 en el show del mediodía Patricia Pereira es una cantante Dominicana santiaguera exquisita lo que yo podía decirle Patricia es que me daba la impresión de que le dolía la canción como ella la interpretaba Más que eso el cuento de una historia como yo le digo a Marola generalmente ahorita ella por una forma de respeto nos dijo que nosotros veamos el tema Sergio Vargas en cuanto a la producción por eso que nos llamamos Marola ¿por qué? porque independientemente de que la referencia musical sea su padre ella tiene su propia identidad musical y su papá es muy cuidadoso muy cuidadoso en esa parte no tan cuidadoso porque ha sido de una forma arbitral ahora mismo tenerlo un poco alejado porque quiere ir al ensayo quiere ser partícipe de todo lo que está haciendo no, pero déjelo que vaya al ensayo quiere ser papá sí, quiere ser papá claro, quiere ser papá quiere ver a su muchacha a veces ve a los músicos allá y dice mira, ¿qué tal se hacen aquellos? y el pollo me dice ¿mandó a decir a la persona? y yo digo no, no dígale que no entonces en ese concierto además de eso Marola va a hacer un reconocimiento a un grupo de boleristas dominicanos empezando por Antony Río ¡Wow! es decir que es una joven cantando piezas que de una u otra forma han sido parte de la historia dominicana musical 4 y 11 4 y 11 de Casa de Teatro ¿están a la venta dónde? ya están a la venta 809-713-9437 o se pueden comunicar directamente al DM de Emilio López abogado ahí vamos a estar ahí vamos a estar tú puedes tenerlo por seguro por favor no ha habido agradecida de estar aquí no ha habido oportunidad importante en la vida de mis hijas que tu padre no haya estado por lo tanto no habrá oportunidad importante en la vida de las suyas en las que nosotras no estemos ¡ay, qué lindo! Muchísimas gracias vamos un momentito a publicidad después de publicidad hablamos de la traviata y está con nosotras también Indiana Indiana Tamares a propósito de deberes y derechos de los trabajadores fíjense que no digo las trabajadoras domésticas digo los trabajadores domésticos